Srps, sssh, pfff, 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 pfff. Hey, oye, eh, Jolly, ¿dónde está tu asistente? No sé, le estuve llamando, pero no me contestó. Pi, 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 pfff, 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 pfff. Sí, algo está llamando fin. ¿Qué hago? Contéstalo ahora. Eh... ¿Hola? Ay diablos, voy a poner las cámaras, ok ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser Pero jefe, sí pasó Gracias por ver el video